Durante este segundo trimestre del año, el Instituto de las Mujeres ofreció 554 asesorías psicológicas y 535 asesorías jurídicas, porque el gobierno que lidera la presidenta Lili Campos trabaja con las instancias correspondientes para erradicar la violencia de género en el municipio. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de las Mujeres de Solidaridad, el 1 de abril al 30 de junio se realizaron 201 acompañamiento a las mujeres a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Asistencia Social, Poder Judicial, Instituto Quintana Rooense de la Mujer, Centro de Justicia para la Mujer, Justicia Cívica, Hospital General y Juzgado Familiar. Detalló que se presentaron 1.114 casos de violencia psicológica, 636 físicas, 127 sexuales, 435 económicas, 87 morales, 142 patrimoniales y 16 vicarias, así como modalidades de violencia en donde hubo 1.108 familiares, 23 comunitarias, 6 laborales, 3 institucionales, 5 digitales y 3 feminicida. Es por ello que su directora Larry Howe hace un llamado a las mujeres para que sepan que no están solas y en caso de necesitar atención jurídica y psicológica acudan a los seis puntos de Violetas ubicados en Pedial Carmen y Puerta Aventuras, los cuales son los lugares dedicados a brindar atención y apoyo inmediato a víctimas de violencia.